Lima se alista para albergar el Campeonato Sudamericano de Taekwondo del 17 al 19 de noviembre en el Coliseo de Bosch. Es muy importante el hecho de hacer los campeonatos a nivel sudamericano porque es la mejor manera de comenzar a elevar el nivel en la región. Después de casi más de 6, 7 años que no se hace un evento sudamericano, esta vendría a ser la primera edición de un campeonato sudamericano en todas las categorías y modalidades. Serán 500 taekwondistas de 9 países los que peleen por el título de campeón en las categorías cadetes, juveniles y mayores, en las modalidades de forma y combate. Tenemos la confinación de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia y por supuesto Perú. Y faltaría Venezuela que estamos a la espera de que realmente ellos puedan llegar a nuestro país para el evento. Todos los países están viniendo con sus selecciones principales, con sus estrellas, con los muchachos que han sido campeones panamericanos, medallistas mundiales, algunos que ya están clasificados para los Juegos Olímpicos y otros que están dentro del ranking del top 100 de la Federación Mundial de Taekwondo. La selección nacional está integrada por 80 deportistas, donde podremos ver a Camila Orihuela en 67 kilos y a Braulo León en menos 63 kilogramos, entre otros. Listo, preparado ya, con todas las ganas de sacar medalla y aprovecharnos que estamos en nuestro país y tenemos que sacar la cara por el Perú. Siempre agresivo, con ganas de meter los puntos, con ganas de patear la cara y nada, siempre con ganas de ganar. Dentro del taekwondo a Brasil, a Argentina, que te digo son potencias y el hecho de que nos hayan asegurado eso, pues también suma a todo. Lo único que nos disgusta un poquito va a ser el peso, la mayoría. Es lo más complicado. Sobre todo aquí, porque igual el entrenador dice que nosotros, que de repente en otros países es mucho más fácil, pero para nosotros con la comida tan rica que tenemos, en verdad es muy difícil. Te debes de pararte en cada esquina y comer todo, pero bueno, tienes que saber controlarte. Es un doble esfuerzo para nosotros. ¡Gracias!